Espero que estéis listos para el reto más difícil actualmente de Clash Mini y vuelvo con el gorrito porque es día uno, espero que lo hayas pasado muy bien y vamos a terminar y vamos a intentar conseguir más bien aquí me vengo, desafío de evento chicos, vamos a intentar conseguir la llave está difícil, está maldita sea difícil y ya conseguir el DS ni te cuento entonces he jugado como un desquiciado, lo tengo todo desbloqueado pero ganar en este modo está siendo un tema vamos a intentarlo, no prometo nada, esto va a ser un no corte, una destrucción y empieza con lo mismo que nosotros madre mía del señor bueno, esto está muy bien la verdad, no te quiero engañar vamos a meterle una mejorita de estos y que él no haga lo mismo, por favor él va a guardar uuuh, esqueleto, rey, bomba de los reyes, de los gigantes, de las cosas y nos va a ganar llame, llame que nos gana uy, durante un segundo he tenido tanto miedo que casi me hago popó encima a ver, estoy jugando diferentes equipos no he visto ninguno que diga, guau, este destaca sobre las cosas ¿por qué? porque ahora de repente, ves, te llega esto y dices tú ¿qué? ¿qué te pasa? vamos a coger al rey bárbaro para que nos haga de tanqui un poquito y tenemos de nuevo 4 de elixir entonces, el rey bárbaro debería tanquearse esto easi, peasi y nosotros vamos a coger una mejora de arqueros el rival tiene 8 de elixir es decir, tiene ya algo de ventaja y sale, madre mía, sale con la de romper escudo los aliados con escudo obtienen furia, curioso curiosísimo ¿vale? esta ronda deberíamos llevárnosla en teoría deberíamos llevárnosla porque ahora no, eso es, invisible o que, oye, de momento tan mal Samuel, es que la estás machacando no, no, porque ahora el rival va a coger y va a hacer pim pum y nos va a dar porque yo lo sé, yo lo sé me conozco yo ya esta jugada ¿qué vamos a hacer aquí? un príncipe no me interesa una bruja nos interesa, yo creo que tampoco uf, un montapuerquitos aquí puede entrar muy fresco también te digo o aquí un montapuerquitos me interesa más aquí y guardar uno del exil tenemos clan y así a ver si nos sale la mejora del oh my god ha estado muy bien la verdad ha estado muy bien ese montapuerquitos porque nos ha dado nos ha dado amor para poder romper los escuditos a ver qué tal por aquí no estoy muy seguro nos cargamos uy, 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 uy no nos gana a la primera te prometo que he perdido 200 trillones de partidas y ahora voy y gano la primera yo no lo entiendo te prometo que no lo he entendido a ver, espero que no tengamos que ganar de nuevo 220 partidas a ver 600 me... de verdad esto es esto es un martirio pero es vamos a intentar hasta que perdamos y si pierdo la siguiente mire, mire, mire mi cabeza ahora mismo mi cabeza no está transpirando de verdad os lo digo mejora mejora no hay mejora pues salimos con el con el esqueleto salimos con el esqueletito y si él nos hace la jugada que hemos hecho nosotros chillamos vale, se mete la mejora de arqueros con el con lo que hacen vale me parece me parece correcto ahí metemos dañito y nos llevamos la rondita con el king esqueleton que hará él yo creo que hará lo mismo que nosotros antes es decir se va a poner algo que tanque en teoría vamos a ver que nos sale a nosotros algo de curación no nos vendría mal un monjesito amigos míos o aquí la escudera yo creo que la escudera mola un huevo y la voy a dejar ahí de momento que sepáis voy a meter clan aquí y ya está porque aquí el héroe enemigo recibe más dos de daño es decir es tocho lo que tenemos aquí a no ser que él nos copie la jugada uy casi nos ha copiado la jugada ha dicho tú que te crees que no me hace tu truco pues yo así me lo sé vale esto un poquito más de daño creo que nos gana él por lo que acaba de hacer su rey tritón sí nos gana él bueno no pasa nada lo importante es participar amigos míos de verdad estoy tan serio porque esto me está apretando no sé si lo veréis en cualquier momento y me voy a desmayar a ver amigos míos aquí tenemos un pequeño little and big problem si yo hago así metemos clan que no está mal esto está muy bien la verdad esto está increíblemente bien me gusta lo que lo que veo y lo voy a meter aquí y me voy a guardar dos delixir tenemos clan él seguramente jugará a la bruja para tener la mejora de los no y me mete un duendecillo uy el duendecillo el duendecillo travieso que ha ido a hacer daño que lo sepáis a ver ok vale lánzala uuuh uuuh incredible la mejora esa la verdad que está bastante rota no te quiero engañar está rota está rota vamos a meter uuuh que rico nudo este rey esqueleto vamos a meter al rey esqueleto porque además es no muerto que flipas in denier y encima me viene con esto holy moly trolly y ya está vamos a ver lo que hace el rival cuál es su tercer héroe que nos jodaría posiblemente un monje aquí nos daría ciertos problemas pero tenemos un caballero que va a ser increíble parezco el malvado de la navidad tío es que mira mira que enorme cebolo que traigo aquí tío bueno bueno que ha movido todo y ha metido con la mejora de darle furia a todo pero bueno que travesura vamos a tener que vamos a tener que hacer uy 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 vale 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 no hay problema no hay problema bien jugado por su parte bien jugado por su parte pero no sabe que tenemos a un principito que vamos a meter de una pero tú sabes lo que es de una pues de una si es que no sale por supuesto a ver esto aquí y esto aquí a no ser que me salga la mejora de la reina que la verdad que estaría muy bien y nos ha salido así y así fíjate lo que te digo tenemos todas las mejoras todas estuneamos al suyo para que no juegue un hechizo directamente y él ha puesto la de curarse ¿verdad? ha puesto la de curarse porque le va le va lo duro vale ok no sé lo que está pasando metemos invisibilidad a ver si mete a ver si llega mete el stun vale 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 métele métele un golpe madre mía ha estado ha estado close ha estado bastante close no no si la verdad que el equipo estará funcionando bien y todo 650 650 llegar a 1000 puntos tío que les pasa y otra arquera tío la gente no es original de verdad no es original no es nada original y esto es para la energía que está bastante chachi madre y calladito todo el mundo y calladito todo el mundo viene con la brujita vale a ver a ver lo que ocurre yo creo que perdemos por los esqueletillos que lo sepáis vale nos volvemos invisibles yo no he sido el culpable de esto que acaba de pasar amigos míos no soy el culpable os lo prometo a ver a ver a ver a ver esto me gusta y esto también me gustan las dos voy a ir con el esqueleto porque el tema de el tema tú sabes lo que te quiero decir verdad y ahora puedo meter quizás y solo quizás una brujita oh my god también puedo meter esto no lo sé chicos aquí voy a meter la mejora no es la mejor jugada pero llevo los dos héroes mejorados que está bien lo que acaba de hacer me parece una locura de mal para él es decir ahora un montapuercos ahí y yo creo que esto no lo llevamos tan bien ¿verdad? el montapuercos ahí chicos le va a hacer estragos y no lo sabe pero que no lo sabe lo digo cero bromas cero bromas vamos a ver vamos a ver vamos a ver no voy a hacer nada chon 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 oh my god él ya no juega no muertos arqueros y clan es decir él ya ha dicho tranquilízate bro que te has pasado antes conmigo madre mía el esqueletito que va a caer aquí con la ulti vale se lleva una por fin se lleva una por fin no hay problema no hay problema ok ahora es el momento de sorprenderle de verdad lo digo es el momento tenemos que ir full de o podemos darle otra rondita o podemos darle otra rondita que puede ser amigos míos puede ser a ver que más nos sale prefiero esto prefiero esto lo garantizo y esto por aquí si yo meto esto aquí voy a darle otra voy a darle podría haber metido ahí sí pero quiero ver cuál es su héroe antes de jugar al montapuerquitos vale ha sido una buena jugada de mi parte sin duda porque porque ahora va a ir el príncipe a la derecha y el montapuercos en medio que lo sepáis 100% cero dudas si no gano con la jugada que voy a hacer ahora yo me voy a ir a llorar estáis avisados vamos allá nos va a salir la mejora del rey bárbaro y las que faltan este es mi anticipo mira esto va a caer aquí el príncipe que va a hacer así y ahora necesito la mejora del rey bárbaro que está aquí que se vuelva invulnerable y si yo pierdo esto no hay más nada más que hablar nada más que hablar tengo ahí cuatro mejoras fíjate fíjate lo que hay ahí clanes arquero no muerto caballero él ya no tiene nada que jugar él se mete la mejora de matar estuneamos ahí mis unidades empiezan a jugar sus cosas el caballero que mete el rey muerto que no lo sé si ganamos estamos lanzando muchas cosas vale matamos chicos no he ganado tantas veces seguidas sin grabar y ahora grabando me está saliendo todo voy a echarle una última voy a echarle una última porque si ganamos me meto en las 700 copas mi objetivo es conseguir la llave épica pero no me esperaba que esto saliera tan bien me dan ganas de tumbarme ahí en la camita y decir uuuh vale cuidado cuidado porque la cosa se puede complicar aquí y a echarle con un apaciguador detrás vale saca los esqueletitos que vengan aquí creo que gana él por el rebote de daño si gana él por el rebote de daño a ver si con el épico con el daño doble que les mete madre mía mira que batalla de desgaste mental sobre todo ay que cerquita es que ahora la shell se ha quedado cerca se ha quedado cerca no pasa nada no pasa nada lo importante es que hemos perdido a ver quiero una fucking gare vamos a copiarle la jugada aquí al al señor de momento no lo vamos a mover pero metemos un esqueletón king vale vamos a mover un poquito a ver si nos sale un arquero mágico yo creo arquero mágico perfecto y lo voy a mover aquí y tenemos arquero y no muertos vale entonces cual es la jugu madre del señor bendito con lo que me va a venir este el esqueletito saca el esqueletito vale la ganamos la ganamos vale 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 durante un segundo paniqueado pero no hacía falta paniquear de hecho hemos sido bastante sobrados tengo que decir bastante bastante sobrados estoy por no hacer nada esta ronda y ver como transcurre todo bueno esto si lo quiero hacer por el hecho de que así podemos entretener más al monje él ya tiene la mejora del ixir que le ha metido lo de hacer uno de daño lo de hacer uno de daño vale eso es buena de su parte pero no sé si le sirve vale que no la llevamos tan bien estoy flipando lo bien que funciona la combinación esta en en evento de verdad lo digo estoy así what the flip the knight what the flip the knight bueno última rondita aquí si podemos gastar oh my god esto no me interesa algo a distancia puede estar bien el rey este puede estar bien también porque resucita y entretiene pero a ti te voy a poner en el otro lado directamente ya no te voy a engañar podemos buscar una mejora esa no esta me interesa madre mía espero que no me salga otro no muerto porque la verdad nos puede salir llevamos otro no no el rival va a mover las cosas ya es decir el monje y la otra no se pueden quedar ahí porque es que nos llevamos la partida entonces nosotros vamos a jugar conforme lo que él haga ahora que lo tiene que mover es decir si no pues decide no moverlo vale le mete el stun nosotros ahora ponemos los escuditos como ah vale oh vale vale no había visto a la a la caballera monja como se llame vale 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 eso ha estado bastante guay y por suerte amigos míos tenemos al príncipe caballero madre mía el rey se estaba volviendo loco no se ha pegado una paliza no se ha pegado una paliza puede que esta la perdamos por aquí la la boxeadora de batalla porque está broken as fuck pero pero la mejora de la princesa me parece una cosa brutal pero aquí no podemos tentar a la suerte necesitamos esto aquí y necesito esto acá creo que si esto cae aquí mejor no yo creo que aquí no tenía que haberme oh tenía que haberme oído vale la boxeadora no se menea el se meten los escudos vale ganamos furia que está muy bien ponemos otra vez los escuditos no caen los escuditos no se si ganamos está bastante empatadito está close el ay vamos a perder por la boxeadora gg la última la teníamos que perder ¿cuántos puntos perdemos? por curiosidad 10 puntos tío esto es una fumada que flipa 670 a ver ha estado bien chicos ha estado bien como objetivo de comienzo de año que sepáis que queda bueno para cuando ustedes lo estéis viendo quedará 14 horas prácticamente pero lo voy a intentar si lo consigo pues diré lo he conseguido y si no pues diré odio a class mini chicos nos vemos en el siguiente vídeo bye bye